La secretaria de Estudios y Programa del PSOE, Meritxell Batet, ha asegurado este lunes que la posición que mantiene la dirección de su partido de no permitir ni por activa ni por pasiva la investidura del líder del PP, Mariano Rajoy, es unánime y se ha mostrado convencida de que el actual presidente en funciones conseguirá reunir los apoyos suficientes gracias a sus negociaciones con ciudadanos y con las formaciones con las que pactó la mesa del Congreso hace dos semanas, sin necesidad de contar con los socialistas. La posición del PSOE es que vamos a votar que no a una investidura de Rajoy, ha reafirmado en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntada sobre las declaraciones realizadas este domingo por el secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha, quien abrió la puerta a una reconsideración del no a Rajoy si cambia las circunstancias. Según Batet, la posición del PSOE es clara y nítida y tiene que ver también con el hecho de que Rajoy no puede aspirar a sacar adelante su investidura con el apoyo de una formación que representa la alternativa al PP y que después, una vez se constituya ese hipotético gobierno popular, no va a estar de acuerdo ni en los presupuestos generales del Estado ni en los diferentes proyectos de ley que quiera poner en marcha el Ejecutivo. Las voces y la posición del PSOE es unánime. La posición del PSOE es votar que no a una investidura de Mariano Rajoy y, por tanto, de no apoyar, como decimos, ni por activa ni por pasiva, un gobierno del PP. Y, como digo siempre, es una posición que tiene que ver con convicciones profundas y con un análisis coherente de lo que pensamos que es bueno para el país y de cuál es la posición y lo que representa el PSOE. El PSOE representa la alternativa al PP y, en estos momentos, lo que queremos es ejercer con responsabilidad la posición de oposición en la que nos han situado los ciudadanos y ciudadanas de este país.